Hola amigos, mi nombre es Emilio Morles. Esta vez quiero hacerle un vídeo sobre la eficiencia que tuve en cuanto al trabajo en la computadora el año pasado. ¿Y para qué quiero mostrarle esto? Bueno, para que ustedes también apliquen esta herramienta a su trabajo, a su vida. Yo utilizo un programa que se llama RescueTime. Este programa está para que funcione en tu móvil y en tu computadora personal o en tu laptop. También se puede utilizar directamente desde la página web. Y pues aquí tenemos, se llama RescueTime. Más adelante voy a hacer un vídeo completo sobre cómo funciona, qué es lo que es. El programa es gratuito. Pero también tiene, lo puedes llevar a Premium para que sea un poco, o sea, tenga otras opciones. Yo no lo utilizo así con Premium porque también ellos te dan la opción de invitar a gente como link de referido. Y con ese link de referido, a medida que te traiga gente, ellos te dan semanas o hasta meses del programa completo. Entonces, es como tu pago por traer gente nueva. Entonces, utilizo también eso. Bueno, aquí podemos ver que el año pasado, 2018, las horas productivas, mientras estaba utilizando este programa, fueron 529. Y las horas de distracción fueron los 201. ¿Por qué me parece eso? Porque tú puedes poner diferentes programas. Por ejemplo, si hay un juego, que en mi caso yo con algunos juegos gano dinero. Entonces, esos juegos, los pongo como horas productivas. Porque, a pesar de que son para distraerme, para relajarme, también me dan dinero. Entonces, al darme dinero, los pongo como horas productivas. Pero si es un videojuego, que solamente lo juego por distracción y para relajarme, pero no me produce nada de dinero, yo se lo pongo como horas de distracción. Que vendría estando en esta parte. Entonces, aquí se ve que las horas, estas barritas azules son tiempo productivo. Las barritas rojas son tiempo de distracción. Y las grises son neutrales. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí. Dice, día veraje o día promedio. Mi día promedio tiene un poco entre neutral y productivo. No es muy productivo, ni mucho de distracción, sino un poco hacia la parte de producción. Siempre que o utilizo mi celular o utilizo mi computadora. Este, aquí vemos lo que pasó en el uso que tuve en este programa todo el año, por mes. Vemos que la categoría número uno fue social networking o las redes sociales. Porque, a pesar de que mi tiempo fue más productivo que de distracción. Porque, a pesar de que yo utilizo Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, no utilizo mucho Instagram ni Twitter, pero sí más o menos. Y Facebook sí lo utilizo un poco más seguido. Bueno, estas redes sociales las tengo prácticamente como neutral. Bueno, entre neutral y de distracción. ¿Por qué? Porque casi no sigo, a pesar de que tengo contactos, la amistad y todo, casi no sigo a nadie. Solamente, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. Lo que me parece a mí son solamente las cosas que me traen educación, me ayudan a mejorar en algún área. Entonces, no estoy que si viendo las fotos de los demás, no estoy viendo... Es muy raro que yo me meta en el perfil de alguien y vea lo que está haciendo. Yo utilizo las redes sociales más que todo para mejorar como persona, mejorar en el trabajo, mejorar en diferentes áreas. Entonces, no la tengo como parte de distracción. La tengo entre neutral y distracción. Pero también tengo redes sociales, específicamente, que me dan dinero. De hecho, por ejemplo, la red social de Steemit es una de las redes sociales que más dinero me produce. Y esta la tengo como productivo. A pesar de que ahí yo sí sigo a algunas personas y veo sus fotos y todo. Pero, como no tengo muchas personas a quien seguir ahí, entonces, en realidad, no me distrae mucho. Y más bien, también hay cuando yo comento, cuando doy me gusta. Al usar esa red social, también estoy ganando dinero. Y al publicar en esa red social, o comentar, o hacer ese tipo de cosas, también gano dinero. Entonces, por eso la tengo más en la parte productiva. Entonces, a pesar de que es mi categoría número uno, lo que yo hago más cuando estoy bien en el celular o en la computadora, fíjense que igual son más las horas productivas que tengo que las de distracción. Eso se lo recomiendo también a ustedes. Porque muchas personas piensan que las redes sociales son solamente para perder el tiempo, para ver las vidas de los demás. No, si las utilizas de buena manera, te pueden ser una tremenda herramienta, tanto en tus negocios, como en tu vida personal, para aprender de los demás, de varios profesores, de varias personas que ya tienen otro nivel. Y pues que tú quieras también escalar en diferentes áreas. Ya sea, si quieres tener un mejor cuerpo en la parte física, si quieres mejorar en cuanto a tu forma de pensar. Bueno, hay muchas áreas en las que uno puede mejorar. Y para eso, pues lo único que tenemos que hacer es buscar a las personas o los profesores que explican sobre eso. Seguirlos y pues solamente ver lo que ellos hacen, cómo han llegado hasta el lugar donde están en la actualidad. Y pues ahí podemos ir copiando algunas cosas, algunas estrategias. Y de esa manera nos sirve bastante las redes sociales. Luego también aparece aquí que lo otro que utilicé bastante fue las utilities. Estos son programas, por ejemplo, yo utilizo mucho programas de edición, programas, sí, más todo edición de fotografía, edición de videos, ya que hago muchos videos. Luego apareció entretenimiento, ya es la parte de videojuegos, que tengo videojuegos con los que gano dinero, otros videojuegos con los que no gano dinero, pero también es mi forma de relajarme un rato. Y pues también hay que tener ese tiempo libre porque no todo es trabajo. Aunque si tú vives de jugar videojuegos, sería, por ejemplo, o es un ejemplo, eso sería espectacular. Si te gustan mucho los videojuegos y te dedicas a eso y encima ganas dinero por eso, pues estás en tu trabajo perfecto, se podría decir. No solamente aplica a los videojuegos, sino aplica a cualquier área de la que uno quiera dedicarse. Si es lo que de verdad te gusta y dedicas el máximo tiempo investigando sobre eso y haciendo o poniéndolo en práctica, pues tarde o temprano todo eso se va a reflejar en lo que ganas también, en parte económica. Entonces, bueno, después también tengo parte de diseño, composición, bueno, también eso más que todo es la parte de edición. Y eso es lo que más o menos me dio el resultado de mi resumen del 2018. Más adelante voy a hacerle un video sobre Rescue Time, como te lo dije antes, para que lo conozcan. Igual voy a dejarle el link de este programa abajo, ya saben que lo pueden utilizar directamente desde una página web, de su buscador, desde su computadora, desde su tabla o celular. Todo está conectado y ahí te va a decir diariamente qué es lo que tú, o sea, va a ver qué es lo que tú estás haciendo, jugando o viendo aplicaciones que te sirvan para algo. Por ejemplo, por ejemplo, para aprender un nuevo video, más todo eso, tú le dices al programa si esa aplicación o ese videojuego es productivo o no. Y pues ahí tú puedes llevar una buena, o sea, puedes ver bien qué es lo que estás haciendo con tu tiempo cuando utilizas estos gadgets. Entonces, te lo recomiendo bastante, dejo el link abajo. Si te gustó el video, deja me gusta, comparte y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!